En minutos, en la Junta Departamental de Colonia, los ediles del Frente Amplio pedirán la renuncia del Intendente Carlos Moreira. Nos informa desde ese departamento nuestro corresponsal, Darío Izaguirre. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuáles son las novedades? Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente nos encontramos aquí en la Junta Departamental de Colonia. Se espera que sobre las 19 y 30 se va a desarrollar la sesión extraordinaria pedida por los ediles del Frente Amplio. Se va a pedir la renuncia, concretamente, del Intendente de Colonia, Dr. Carlos Moreira. Y al mismo tiempo se va a iniciar el trámite que impulsará un juicio político al Intendente. Más temprano, la lista 904, la bancada de ediles, con un hecho no menor que fue con una presencia muy marcada de mujeres. Estuvo brindando una declaratoria de apoyo al Intendente Carlos Moreira. Así estuvo leyendo justamente, bueno, esta manifestación, la edil María Isabel Roseli, que les invitamos a escuchar. Ante los hechos de público conocimiento, la bancada de ediles de la lista 904 de la Junta Departamental de Colonia, declara el total apoyo político y personal al doctor Carlos Moreira Reyes, como persona, líder político e Intendente del Departamento de Colonia. Resaltar la acción del doctor Carlos Moreira de anteponer los intereses del Partido Nacional por encima de los suyos propios, interpretando el sentir de los colonienses que el doctor Carlos Moreira Reyes continúe con sus funciones como Intendente de Colonia, haciendo de este departamento el mejor del país, con sus obras y acciones. ¡Gracias!